A favor de Horacio Rodríguez Larreta, Scioli se ha acercado cada vez más a la presidenta, ¿no? La presidenta candidata. La presidenta candidata. Roselto Fraga, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, ¿se ha animado el tiempo electoral? Bueno, yo creo que ya, yo siempre digo, es cierto, para el cierre de alianzas, que creo que es una fecha clave, porque nos va a dejar definidas las alternativas, faltan dos meses y medio, claro. Faltan dos meses y medio. Cuatro meses y medio para las PAS. Esto, yo creo que nos ha acortado, más las elecciones adelantadas. Entonces, todo esto, viste, ha ido adelantando, yo diría, el cronograma electoral. Siete meses hasta la elección es muchísimo tiempo. Es muchísimo. Pero, elecciones adelantadas, definición de alianzas y las PASO nacionales, que ha acelerado el proceso electoral. Rosendo, hay, bueno, las encuestas están marcando que lo que hasta ahora parecía como una, un mapa de tres tercios, ahora pareciera que tiene ese, los tres tercios tienen alguna diferencia, y hay dos que predominan y uno que estaría un poco más abajo. Mirá, yo siempre decía, cuatro cuartos. Teníamos un cuarto de Macri, un cuarto de Scioli, un cuarto de Massa, y un cuarto que era todo lo demás sumado. De ahí, el gobierno tenía un tercio, porque en todo lo demás, vos tenías los candidatos de Kinerimo, Randazzo, no es cierto decir, Tallana, Domínguez, que te daba un tercio. Bueno, lo que hay que ver ahora es si, de este cuarto, los ocho o nueve puntos que tenían los candidatos radicales, van a sumarse a Macri, con lo cual tendríamos otro tercio, yo diría, con Macri. El desafío de Massa es retener su cuarto en este momento, es decir, que los dos tercios no le diluyan su propio cuarto. Bueno, recién le estuvo la baña antes que vos llegaras, y le decía, bueno, yo quiero advertir a la sociedad, a la gente, acá no hay que polarizar, está, la idea no dio los nombres, pero que Scioli o Macri, y eso sería peor, profundizaría las brechas, las grietas. ¿Vamos a una polarización? Yo te diría que puede que sí, puede que no. Yo creo que acá, hoy uno toma, bueno, en el oficialismo Scioli es el candidato con más chances, pero no es imposible que Randazzo dispute las PASO, ¿no es cierto? No es imposible. No, yo creo que eso va a pasar. ¿La presidenta vale el dedo para fijar al candidato? Mirá, vos tomás cualquier ruta de acceso a la ciudad de Buenos Aires, sabes que en la política hoy la imagen, muchas veces es más eficaz que el discurso. No tengo otra, una gran cantidad de fotos de la presidenta con Randazzo, no he encontrado fotos de la presidenta con Scioli. Hay un mensaje en este momento. Pero va a haber una PASO competitiva, me juro, en el oficialismo, que hoy la está ganando Scioli, y lo probable es que la gane, pero que Randazzo ha pasado a ser una alternativa competitiva que no es. Del otro lado, con este acuerdo con el radicalismo, Macri se posiciona mejor que Macri. Pero esto no quiere decir que este tema esté absolutamente terminado en política. Rosendo, la economía está más tranquila, ¿no? El dólar se tranquiliza, viste lo que pasa en la Argentina, tranquilizas el dólar, y tenés planes sociales, y tenés una estabilidad que te permita aquietar un poquito los precios e irla llevando. El tema es que esta economía beneficia a los candidatos del oficialismo. Yo te diría que con esta economía, los candidatos del oficialismo en otro momento no ganaron. Pero hoy puede ser que no. Pero, ¿cuál es el punto? Vos fíjate, si con estos números de la economía, vos jugás la economía brasileña, la economía brasileña anda mucho mejor que la Argentina. Con estos mismos números, nuestra tasa de inflación, nuestra tasa de crecimiento, nuestra tasa de desempleo. Sin embargo, en Brasil hay una sensación que la economía anda muy mal. Y en la Argentina, ¿qué anda más o menos? ¿No es cierto? Sí, sí, claro. ¿Qué anda más o menos? Un triunfo del gobierno. Bueno, hay un problema de expectativa, ¿no? Si vos tenés, viste, 30% de inflación, una caída del PBI el año pasado, que la pueden gustar, de un y medio, uno, dos, una tasa de desempleo que creció, vos dirías, no, pará. En Brasil está mucho mejor. Sin embargo, la sensación en Brasil es que está peor que en la Argentina. Hay un problema de expectativa, ¿no es cierto? Y entonces, yo creo que la idea de que la economía podía estallar ante la elección es lo que lo ha beneficiado al gobierno en este momento, ¿no es cierto?, para la elección. La economía, ¿no es cierto?, no ha estallado. De cualquier manera, no es un cuadro económico generoso para el gobierno. Rosendo, Massar relanzó su campaña ayer. Lo que dice la gente de Massar es que había como un sentimiento que se estaba quedando, una sensación de que le iba mal, que los números no demuestran eso, pero también hubo alguna cuestión interna que Massar no resolvía bien en torno a eventuales candidatos a gobernar la provincia de Buenos Aires. El relanzamiento, ¿vos lo consideras que fuera el relanzamiento o no? ¿Y crees que inició otra etapa de la campaña de Massar? Bueno, yo creo que sí. A mí me parece que la campaña de Massar estuvo muy condicionada a esperar la convención radical. Sí, bueno. A mí me dicen que Massar estaba con un amigo en un bar esperando el resultado. Escucha, había dos posiciones en la convención radical, que decían, nos vamos con Massar y otra tenemos que plantear un acuerdo amplio donde compitan radicales Massar y Massar. ¿No es cierto? Y se votó y bueno, ganó la posición por Massar. La otra posición tampoco fue tan débil en los números. Yo creo que la campaña de Massar... Bueno, la otra posición, mañana va a haberlo a Sanz para pedirle que pueda ir... Por eso, ahora, me parece que la campaña de Massar estuvo mirando a qué pasaba en la convención radical. Resuelta la convención radical, me parece que la campaña de Massar requiere un relanzamiento, ¿no es cierto? Ya esa idea de que podías tener unas pasos competitivas, radicalismo, Massa-Macri, hoy ya no está. Con lo cual, me parece que la campaña de Massar ser lanza... Y te agregaría, me parece que alguien ahí quizás cometió el error de querer reducir candidatos a gobernador. Bueno, yo creo que fue el propio Massar, pero bueno, también. Sí, eso es un error. Bueno, fue un error de cual todavía no pueden salir, digo. No, pero ahora ya hay seis, no sé si me voy a decir... Porque ¿sabes lo que sucede? En este tipo de procesos, después, las candidaturas se van depurando solas. Es decir, como tú viste, las paso en la ciudad de Buenos Aires. El ritón de llegado el momento, es decir, si vos querés obligar... No, vos tenés que dejar que ese proceso se depure naturalmente en dos, tres o cuatro candidaturas. Si vos lo querés imponer demasiado antes, lo que vas a generar son resistencias, presentimientos, etc. Hoy la baña, hace un ratito ahí, en el mismo lugar que estás vos, planteó que es necesario hacer un gran debate, por lo menos tres debates, digo. Algo que es muy tradicional en Brasil, que vos lo conocés muy bien. ¿Crees que esto sería importante que los candidatos se paren y empiecen a discutir la política en serio? Yo creo que es importante. Hay un conjunto de ONGES que han puesto en marcha una propuesta para esto. Están tomando el modelo norteamericano, porque el modelo, viste, hay un ente que es en realidad privado, que los organiza, y ya tienen una tradición de debate que viene de Nixon y Kennedy, años 60, que se viene haciendo. Y además, en una política donde los medios juegan un papel muy importante, esto sería positivo. Y ahora, no estoy convencido de que esto se va a hacer. Esto es la historia argentina que nos dice. El que va ganando no lo quiere, y el que va segundo lo quiere. ¿No es cierto? Pero, porque hay un punto, y esa es la otra cuestión. Es decir, el votante no penaliza significativamente el que no quiere debatir. Si vos tuvieras una penalización del electorado al que no debate, bueno. Claro, pero hasta ahora no. Pero no está funcionando eso, y ese es un punto. ¿Cristina candidata o no? Para mí, ella te lo dijo con total claridad el día primero de marzo. Sí, ya voy a volver al negocio. Voy a ser legisladora, dijo. Una palabra muy precisa, voy a ser legisladora. Y yo la tomaría como que es su definición, una definición política. Después podemos discutir si va a ser legisladora en la provincia de Buenos Aires o va a ser legisladora en el Mercosur, que creo que es un tema bien. Pero ella ya definió que va a ser legisladora. El voto polarizado está relacionado con la inducción que hizo el gobierno y el énfasis que puso el gobierno en lo que hace a empleados estatales, Asignación Universal por Hijo, por un lado el tema Plan Progresar, ahora Plan 12 Cuota, descuento de 25% para comprar heladeras. La brecha económica va a generar una brecha política y vamos a tener una polarización en ese sentido. Mirá, es normal que las elecciones se polaricen. También tenemos que ver que en nuestro sistema algunos consideran que es una elección de tres vueltas. La PASO es la primera, la primera es la segunda y la otra es la tercera. Es decir, que en alguna medida no es que la PASO defina la elección, pero te asigna chances, te asigna posibilidad y te puede paralizar. Lo que está muy claro es que el gobierno va a jugar a ganar. El gobierno va a tratar de ganar... ¿Esto incluyéndolo a Kicillof como eventual candidato a vice? Sí, perfectamente. Pero, ¿Kicillof es el ministro de Economía? Mirá, la presidenta ha dicho claro y yo más de más te dije, mirá, a la presidenta hay que escuchar lo que dice. Hay coherencia entre lo que piensa y lo que dice. Después, las cosas de la panamia no me arreglan. De hecho, lo importante es que los que vengan den garantía de continuar este proceso. Y en esa idea, que Kicillof ocupe una vicepresidencia, encaja exactamente en ese concepto. La última pregunta, Dani. En ese sentido, pareciera que la dificultad de definir el candidato del oficialismo va a ser bastante intensa, ¿no? Porque Scioli ya dijo, o dejó entrever, que a él lo único que le importa es ganar, ir adelante, sea con Kicillof de ministro de vicepresidencia o con quien sea, ¿no? No, yo creo que, a mí me parece, la estrategia de la presidenta yo la veo clara. Ella va a generar una competencia entre Randazzo y Scioli. Ella no va a definirse, pero hay un mensaje de imagen muy claro. Y mientras tanto, lista única para los dos, en legisladores nacionales y en legisladores del Mercosur. ¿Con ella? Con ella y probablemente con una lista armada en la Casa Rosada. ¿Cierto? Esa va a ser. Competencia, pero con lista única de legisladores. Rosentón, fue un gusto. Gracias por invitarme. Gracias. Bueno, Daniel, nada más que agradecerte, amigo. Fue un gusto enorme. Gracias, señor Lino. ¿Pasaste bien? Sí, fenómeno, como siempre. Muchas gracias, como siempre. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 9 de la noche. No se olvide. Lo voy a estar esperando. De paso. Una buena semana. Chau. No se olvide.